amigos del filo de la noche nos encontramos frente al pozo de rufito quienes a través de las autoridades del indri habían dado la esperanza a los productores agrícolas de esta zona quienes durante años han estado esperando que se defina la situación de este pozo para ello poner a producir sus tierras según nos dice el día 20 de este mes se colocaron unos transformadores e iniciaron el proceso de marcha de este del mismo y lograron poner una cantidad importante de agua en los las regolas o vías que tienen para hacer llegar a sus conucos y de esta manera tratar de recuperar el tiempo perdido lamentablemente fue efímera esta esperanza porque en el día de ayer o sea diez días después los transformadores colocaron colapsaron y cayeron dentro del espacio que tienen como reservorio para canalizar las aguas y llevarla a sus predios por múltiples vías y tratar de recuperar el tiempo perdido en base a su esperanza de que tierras productivas puedan volver a su esplendor y desde ahí lograr tener la posibilidad de sostener su familia y llevar productos al mercado una cantidad importante de productores de la zona han visto como sus predios han ido desapareciendo todo lo que corresponde a la parte agrícola desde la producción de yucas plátanos frutos menores entre otros ha sido una gran oportunidad para estos pero lamentablemente la garantía de las autoridades no le ha dado la oportunidad de que ellos puedan realmente definir su situación económica a través del trabajo en la tierra lamentablemente eso es lo que ha ocurrido es la respuesta que ha dado el gobierno de danilo medina a nuestros productores agrícolas y todo amparado a estas necesidad insaciable de algunos empleados de lindres quienes no reparan en provocar que los productores a través de los diversos núcleos tengan que hacer inversiones cuantiosas y de esta manera ellos hacer su necesidad es una pena que desde las instancias superiores no se establezcan políticas para tratar de llevar las garantías al sector agropecuario y de esta manera poner en marcha un plan en el cual se beneficie la población a través de la colocación en el mercado de productos frescos y agua a buen precio y que estos productores puedan tener la oportunidad de entender que hay una garantía en la cual ellos puedan movilizar su economía y hacer su aporte al sector productivo de la zona ustedes conocen que cuando vino danilo medina a la zona un grupo importante de personas se apostaron en la vía de salida hacia villas aragua e hicieron exigencia a través de carteles eso provocó que las autoridades se muevan en base a intrusiones del presidente y que incluso en una reunión que se realizó en la gobernación civil de la provincia se hizo una llamada donde el senador decía que en un plazo no mayor de dos días el director del inde estaría ajustando su agenda a la multa los múltiples compromisos que tenía de inauguraciones y que estaría llegando a la zona para explicar cuál es la estrategia que se implementaría para dar respuesta a esta exigencia que se le hizo al presidente todo quedó ahí unos 14 bombas que pondrían en funcionamiento más una cantidad importantes que repararían serían la gran solución a estas exigencias que están así que hicieron los productores agrícolas para lograr que sus predios vuelvan a encontrar el verdor que tradicionalmente le daba la oportunidad de ellos poder generar recursos pero hoy estamos viendo que una burla más ha provocado que estos pierdan sus esperanzas y que el sector comercial pueda mantenerse desabastecido esperando que de otras comunidades traigan una producción para colocarlas en el mercado local no sabemos por qué hay tanta tolerancia y tanta paciencia de todos los sectores de neiva y que nuestros agricultores viendo realmente como cada día se pierden las esperanzas y que una cadena de mentiras se convierte en la solución que emana del sector oficial es lo que realmente le ha negado la posibilidad a que ellos puedan sentirse garantizados y puedan tener la oportunidad de definir sus problemas a través de la producción del campo es lamentable y tenemos que reiterar esta parte que tierras tan productivas como la del sector tabardillo no tengan el amparo del sector oficial para que los productores puedan aprovechar los beneficios puedan aprovechar los beneficios de la misma y de esta manera puedan llevar al mercado campos de productos de primera calidad y a un buen precio tradicionalmente en esta zona se ha sacado una cantidad apreciable de producto fruto de la calidad de sus tierras pero para lograr esto debe estar en funcionamiento el canal don juan el cual vemos que está totalmente deteriorado y seco y relevado con esta esposo de rufito más lo que sería en algunas ocasiones el amparo de las aguas de panso y de esta manera los productores de esta zona tendrían la oportunidad de lograr ver el verdor del campo necesariamente hay que decir que todo es por la poca voluntad de nuestras autoridades sumado a la falta de oportunidades de ellos sentirse con el compromiso de que deben responder a un pueblo y que a través de esto puedan lograr una cohesión entre sí y empujar hacia un solo objetivo y lograr realmente que todos los sectores productivos de nuestra sociedad puedan encontrar una respuesta a través del estado estrategias tendremos que buscarla y lograr que ellos entiendan que solamente unificando criterios y teniendo objetivos establecidos podremos lograr que todo lo que corresponde a la productividad está en la mano del sector oficial y para lograr el arranque del mismo tenemos que entender que cada uno tenemos un compromiso y que debe estar centrado en una sola dirección para lograr que realmente las instituciones funcione y que desde ahí haya una respuesta en todo lo que corresponde a los sectores productivos de nuestra población así que todo lo que corresponde a la industria actualizada en todo lo que corresponde a la industria del mercado y está en la industria actualizada en todo lo que hemos visto también hace falta en todo lo que hemos comentado que todo lo que hemos hablado en todo lo que podamos